En nuestro país es el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez, mediante el decreto del 23 de abril de 1915, en el cual se consagró con el 1 de mayo de cada año, día feriado para los obreros del Ecuador. Al año siguiente se decretó en el país la jornada laboral de 8 horas, aunque fue sistemáticamente burlada. El 8 de mayo, día de la Cruz Roja ecuatoriana e internacional. La Cruz Roja es una organización imparcial, neutral e independiente, donde los voluntarios prestan sus servicios humanitarios cuando la sociedad se encuentra en riesgo. El 12 de mayo se recuerda el día de la enfermera ecuatoriana en ese día. Nosotros queremos conmemorar y hacer un homenaje a nuestras compañeras de trabajo. Respecto a la Día Mundial de Lucha contra el Tabaco, el 31 de mayo se celebra el Día de Lucha contra el Tabaco. En nuestra institución, en nuestro hospital, en la León de Rodríguez Lara, nosotros hemos hecho ya una declaratoria de un espacio libre de humo. También el gran municipal se ha acogido a estas declaratorias y también los ha apoyado y también han sido declarados como espacios libres de humo. Mayo es un mes que trae una gran carga de emotividad, puesto que como es de costumbre en nuestro país, cada segundo domingo de mayo celebramos el Día de la Madre. El amor de madre es distinto a los otros amores. No conoces la traición y jamás la firma intencionalmente. El amor de madre es universal e inalterable. El 17 de mayo se celebra en todo el mundo el aniversario de la firma del primer convenio telegráfico internacional y la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, denominado UIC, Organismos Especializados de las Naciones Unidas. El propósito del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información es ayudar a crear conciencia de las posibilidades que el uso del Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar a las sociedades y economías. Este mes la patria está de fiesta. Nuestro corazón está de pie, porque celebramos el 24 de mayo la liberación del Ecuador, que se selló en las faltas del volcán Pichincha. El 24 de mayo de 1822, con la sangre y nutricia de nuestros próceres, con el genio, con el espíritu indomable del liberador Simón Bolívar. En este mes que concluimos con todo este programa de los lunes cívicos, aspiramos esta actividad cívica que hemos realizado estos años, hacer un pare este mes y buscar la manera en la que de verdad podamos dar un toque mayor o mejor, en la que de verdad podamos con honor y dignidad seguir poniendo en alto el honor, la historia, el civismo que Girón y su religiosidad tiene en su grandeza. www.achiras.net.es El portal de Girón www.achiras.net.es www.achiras.net.es